¡Suscríbete al canal! ¡Tele paliza! ¡Paliza a domicilio! Sí, telepaliza, dígame. Sí, paliza familiar. Digo, ¿de cuánto? ¿De tres ingredientes? Sí, vale. A ver, una de pata en la costilla, doble de puñetazo en la boca, y esta de pellizco en el oído, en la oreja mejor, ¿no? En la tetilla que duele más. Venga, vale, va para allá, ¿eh? Marchando. Hermano. ¿Qué? ¿Tú sabes qué día es hoy? Ah, felicidades. Felicidades. Yo sabía que se me olvidaba algo. Yo sabía que se me olvidaba algo. Vamos a ver, ¿hoy es tu cumpleaños? No. No sé cómo va a ser mío, cojones. Es verdad, es verdad. Hoy es 28 de febrero. San Fermín. 1 de febrero, 28 de febrero. Día de Andalucía, ¿no? Día de Andalucía. Hoy es el Día de Andalucía, ¿eh? Anda, anda, que no vea a quién le he preguntado. ¿Qué quieres, pincel? Si yo con estas cosas estoy pegado. Es verdad, ¿eh? Es verdad. ¿Y sabe qué? ¿Qué? Que por ser Día de Andalucía, me voy a beber unos britos de mi tierra. No bebas, que te vas a emborrachar, que tú te pones muy patoso. Media botella y ni lo he notado. Pues yo la tengo morta. Hermano, ¿tú sabes lo que pasa? ¡A bailar! ¡Hemos venido a bailar! Tranquilo, Ortega Cano, tú tranquilo. ¿Tú sabes lo que ha pasado, no? Como yo soy más alto, se ha ido todo el copo allá. Échame todavía un poquito. Venga, échame. ¡Ahora estoy bien! ¡Ahora estoy de categoría! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale, hermano! ¡Eso será que hay categoría! ¡Vamos a equilibrarlo! ¡Vamos a equilibrarlo! ¡Aquilibrarlo! ¡Ahora estoy del carajo! ¿Y yo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver Marvino! ¡Vamos a ver Marvino! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hombre! ¿Qué pasa? Llegan ustedes en el momento oportuno ¿Por qué? Porque me acaban de pedir un dos por uno Ah, mire, pues ¿Postades de categoría? Mira, nos está explotando Es mal, mire, nos está explotando Porque venimos de cortarle la cabeza Al caballo Mira A ver Sí, si la saca Saldrá algún día el hijo de puta Mira ¿Eh? La cabeza del caballo del jockey Que nos hizo perder tanto dinero Ay, ¿qué le dijiste a esa mordita rata? Que como no gane la próxima cabeza La próxima carrera En vez de la cabeza Le vamos a cortar también las patas Eh, pero, pero, pero Pero ustedes son tontos ¿Eh? ¿Cómo va a ganar la próxima carrera? ¿Eh? Nadie gana sin cabeza Es que esto nos ha visto en el mundo entero Pongan los pisos Mira, Zapatero Sí, sí Ustedes muchos critican a Zapatero Pero seguro que ustedes lo votáis Eh, eh, eh ¿Seguro? Nosotros no votamos a Zapatero Claro Nosotros votamos a un partido Que no va a ganar la vida ¿Y ese cuál es? No lo ves, pichas Izquierda unida Claro ¡Eh! Qué bonito Qué bonito ha dejado esto El día de la inauguración El barbino Te le paliza, ¿eh? Oh Que está la puerta Está fija y todo, ¿eh? Menos más que hoy está fija, ¿eh? Porque el otro día, hermano Yo me iba matando Y si yo me muero Te tiene que morir tú ¿Y eso por qué, jo, eh? No me pichas No va a estar toda la vida Cargando con el ataúd ¿Eh? ¿Se han fijado, eh? Lo bien colocada y fijada Que se ha quedado la puerta Sí, que es lo que ha hecho, barbino Hombre Nada que no solucione Un par de palabritas Porque hablando, ¿eh? Hablando se entiende la gente, ¿eh? Ah, con la tramoya, ¿no? Con la tramoya Hablé yo Pero bien Que hemos quedado Como amigos, ¿eh? Bien, ¿no? Sin problema ninguno, ¿eh? Vamos Que tú te vas Y Perfectamente, ¿eh? Mira Adiós, Juan Hay que ver el miedo Que me tienen Como los controlo Le tienen más miedo Que el subiera La aguja de oro Qué bonito, qué bonito Ha dejado usted esto Para el día de la inauguración Del telepaliza ¿Se nota que es la inauguración? ¿Pero qué hace, cabrón? Nada, el menú de degustación Pero, pero irá Que se va contento el chalado Hombre, no se va contento Si es la primera vez Que nos lo hemos matado Eh, pero no cante Todavía victoria ¿Por qué? Porque todavía vamos Por la parodia ¿Qué es lo que usted está haciendo? Voy a hacer Voy a hacer levantamiento Del cadáver Del mona medio, ¿eh? Que vengo a investigar A ver quién ha sido el asesino Pero, ¿usted es inspector? Sí, yo soy el inspector ¿Usted es Marco? ¿Usted es Marco? ¿Usted es Marco? ¿Eres Marco? ¿Eres Marco? Sí, ¿qué pasa? Soy Marco ¿Y qué pasa? Esto es un rollazo, Mati ¿Cómo va a ser tu inspector Si tú eres Marco? ¿Qué te ha hecho? ¿Inspector si tú no has estudiado tu vida? ¿Y si no es el Fernando Y me di con dos días? No, pues también es verdad Os voy a decir una cosita A los cuatro, ¿eh? Que sepáis, ¿eh? Que ustedes Sois los principales sospeciosos, ¿eh? No, no, no O ustedes No, no, no Sí, sí, sí Porque a mí A mí me han dado un soplo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Fernández Que lo que he mandado Es un soplo ¡Vamos! 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 A ver si me explico bien, hombre Que lo que me han dado un chivatazo Un chivatazo A mí me han dicho A mí me han dicho Que ellos han visto Ellos han visto El hombre acá de matar El mono a medio ¿A nosotros? A ustedes ¿A nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A las dos A las cuatro A las seis A las ocho A las diez ¿Y eso quién te lo ha dicho? Eso Eso me lo ha dicho A mí un pajarito ¿Un pajarito? ¿Un pajarito? ¡Sí, vato! ¡Que me emocionó la tele tú! Pero lo que estoy haciendo Impeñate Ese pajarito nacido Ese pajarito nacido No será muerto, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mira afuera! 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 Esto me parece Un sospecioso Eso Ustedes deben hacer Sin acusparme ¿Eh? Está vivo Venga, está vivo ¡Venga, está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Toquí ¡Gracias! ¡Gracias! Que me dejiste de dejar que mira que aquí, aquí hay un pelo. Vale, no, no ha sido. no son pruebas y ahora echarse un light echarse un light que le tengo que sacar una fotito aquí al cadáver echarse un light para el tuente para el tuente para la investigación para un evento investigación para el caso para la investigación a ver como ha salido ojo pues le va a tener que hacer otra con más cuidado ¿por qué? porque ha salido el mono con los ojos cerrados míralo míralo usted dice aquí así que que son de conmigo usted dice aquí que son de conmigo pero que sepáis si bella que sepamos que usted está siguiendo la pista del asesino pues si ya lo más que tengo que ser la bronquita porque mire como me voy a dejar la cena me la di por si yo te ato y me estáis borrando las huellas del asesino ¿estas son las huellas del asesino? si estas son el asesino ha ido para allá si ha ido después para allá también ha ido para allá ¿qué va a hacer? para el corrillo y ha ido otra vez para acá si 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 ha terminado aquí ya sé quién es el asesino ya lo he descubierto si quién es los gitanos del puerto los gitanos no han sido ¿por qué? porque si fueran los gitanos se lo hubieran comido ahí tenés razón y os voy a decir una cosita porque usted no lo había fijado pero yo soy el inspector y lo veo todo mira la del mono ahí hay un puro ahí hay un puro mira ¿tú estás viendo la marca? esta es la marca favorita tuya barbino ¿qué hace? hay al laito del mono un puro ¿qué hace un puro aquí? mira que se lo dije inspector como sigas fumando te vas a morir ¿qué lo tiene? no hace que siempre ha sido muy desobediente está más mareos os digo una cosita las pruebas no son muy concluyentes pero al mono al mono me la voy a ayudar yo a hacerle la autopsia ahora mismito ah bueno pues inspector si quieres yo le dejo mi coche hay que colaborar con la ley hay que colaborar con el inspector niño ve por las pinzas del coche que después hay que empujarlo ¿qué es para la batería? no pinzas para depilarlo claro lo digo niño ve desalojando al maletero que se lo tiene que llevar señor inspector son dos cositas son dos cositas son dos cositas dos cositas ¿qué ha ido esta mañana al mercadona? no esto es que ve el fútbol directo ah ve el fútbol directo la gente ahí se tiró no si ya es nada no nada dos cositas no quiero molestar no quiero molestar no quiero molestar no quiero no quiero molestar no quiero molestar ¡Bardino! Sí. ¿Va a decir una cosita? Sí. ¿Este tío tan grande, ese tío tan grande también estaba dentro del maletero? No, cojones. Tú estabas durmiendo en el cericero. No, cojones. Estos muy grandes, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¡Bardino! Sí. ¿Esto estaba dentro del coche también? ¡No, picha! ¡Eso estaba dentro de la radiocaset! ¡Oh! ¡No da como toca, eh! ¡Cosica en directo! ¡Cosica en directo! ¡Cosica en directo! ¡Bardino! ¡Sucrono que este será el muñeco de tu niño el mayor! ¡Que va! Esto lo lleva el Barbino colgado de retrovisor. ¿Eh? ¡Para que no hablan, Aira! ¡Es bueno el coche! ¡Bardino! ¡Sí! ¿El coche este qué? ¡Que bueno, ¿verdad? ¡Más harta que bueno, eh! ¡Pero lo tengo en venta! ¿Cómo que lo tiene en venta? ¿Y por qué? ¡Yo no me lo explico! ¡Y si es que se me ha quedado chico! ¡Bueno! ¡Voy a aprovechar, eh! ¡Y me voy a llevar a los tiestos! ¡Y me voy ya, eh! ¡Venga! ¡Nos vemos después! ¡Pero eso usted no lo puede hacer! ¿Por qué? ¡Porque tenemos que cantar los cumplis! ¡Oh, yo no me voy ya, eh! ¡Bien, Dumbo! ¡Oh, yo no me voy ya! Se termina la parodia y la cosa se va animando yo Le canto dos cumplecitos pa' que sigan disfrutando Se termina la parodia y la cosa se va animando yo Le canto dos cumplecitos pa' que sigan disfrutando La 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 Gracias por ver el video. ¿Quién? ¿Cómo no? Vale, vale. Sí, sí, rápido. Al tiempo. Venga, rapidito. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. ¿La cosa? La cosa del antidopis se está poniendo y mordo cabrona. Que traducido resulta, a quien más sano es Maradona. Están todos los atletas, dopados y a un jugador del Cádiz. Casaron, vinieron a Arca Ranza, alto cargo antidopaje. Y un jugador nervioso no paraba a preguntarle. Y tras verlo jugar en un partido. Le dijeron, Enrique, vete a tu casa, tenemos claro que tú lo has sido. Si tienes alguna cuenta para juzgar, aquí está el gaste. Si tienes un enemigo a quien pegar, aquí está el gaste. Y si tienes cuatro letras para pagar, lo gaste, lo gaste, lo gaste. Ahorra tu ti. Ahorra tu ti dinero y para pagarle la mortereta. Que traducido resulta, que tiene que pagar la hipoteca. Ahora en los estadios de fútbol, allí sale un banquero. Y escucho, en el BBVA, abre tu cuenta que es lo suyo. Corre y vente a mi banco, el mejor te lo aseguro. Estas cosas en Cádiz nunca pasan. Porque aquí más gente dentro de un banco que viendo a Arca Ranza. Si tienes alguna cuenta para juzgar, aquí está el gaste. Si tienes un enemigo a quien pegar, aquí está el gaste. Y si tienes cuatro letras para pagar, lo gaste, lo gaste, lo gaste. Dime. Señores. ¿Qué? Como el negocio del Telepaliza no funciona. Pero que no se preocupe, no se ponga nervioso. No, 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 no. Vamos a poner ya en funcionamiento el casino ilegal y la casa de apuestas. Ah, oh, oh, oh. Ah, oh, oh. La casa de apuestas. Con eso vamos a ganar nosotros un dinerá. Sí. Sí. Un dinerá. ¿Por qué? Porcajé. Sí. Y yo estoy con mis hermanos, ¿eh? Hombre, este, toda la vida está conmigo. ¿Desde chico? Desde chico. ¿Y tenemos un chivatazo? Sí. Tenemos un chivatazo increíble para apostar mucho dinero. Y nos va a ser de oro. ¡De oro! ¡Uy! ¡Qué chivatazo! ¡Nazo! Yo que soy majo de coro. Lo vamos a apostar todo. Todo, barbí, no me caso. Un chivatazo, un chivatazo que el Cádiz este año no asciende seguro. Y eso, ¿eso quién os lo ha dicho? ¡Todo el mundo! A ver, bueno, vamos a empezar aquí a darle un poquito ya al casino y a abrirlo. ¡Ale, ale, 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 ale! Y los guarbinos y... ¡Ay! Gente, vayote. ¡Vámonos, vámonos! A ver, niño, ¿quieres echar una partita conmigo las E3? ¡Vengamos ya! ¿Y tú conmigo al parcheo, hermano? ¡Vengámonos! ¡Vengámonos! ¡Teniente! No se preocupe este, ¿eh? Que el casino legal este lo descubro yo, ¿eh? Ahora mismo estoy llegando a su guarida. A ver, a ver, voy a pegar la oreja, ¿eh? ¡A ver! ¡Ay, mira, hermano, lo que tengo! ¡Ya la saqué! ¡Eh! ¡Ya la saqué! ¡Mírala! ¡Aquí está! Pues ella, ya te la he ido a comer yo. ¡Qué! ¡Metirón! ¡La he sacado y te la he comido! ¡Eh! ¡Y como al saco también te la he comido! ¡Y no me voy a cansar de comártela! ¡Hermano, está el sartomata, eh! ¡Eh, ya vamos a que tengo hambre! ¡Peniente! ¡Peniente! ¿Usted está seguro que el chivatazo es que esto es un casino legal, ¿no? ¡No, no, no! Yo no dudo en usted, ¿no? ¡No, grudo, eh! ¡No dudo! ¡Joder, hermano! ¡Qué rollazo! ¡Es que me la he comido del tirón! ¡Qué poco durado! ¡Pero que yo no sé por qué te pone así, eh! ¡Porque esta ayer también me la comió! ¡Eh! ¡Pero tú me duraste más! ¡Tú me duraste más! ¡Tú me diste un poquito más de bebida, eh! ¿Y cómo me puse, eh? ¡Que me cogiste llegando ya a casa! ¿Eh? ¿Qué quiere, vichá? ¡Teniente! Yo le voy a decir una cosa, porque usted me lo dice, eh! Si no, yo pensaría que aquí en la hay otra cosa, eh! ¡Ve a seguir escuchando, eh! Bueno, Barbina, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Las negras o las blancas? Eh, parece que no me conoce, eh! Yo siempre prefiero las negras, eh! Sobre todo si son así de grandes. Y yo, no ve al caballo, eh! ¡Teniente! ¡Mándeme refuerzo, eh! ¡Aquí hay animales! ¡Aquí hay animales, eh! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermanita, otra vez! ¡Te va a tener que abrir, que vengo yo por detrás! ¡Por haberme la comió! ¡Ay, ay, 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 hermano! ¡Eso me ha dolido! ¡Eso me ha dolido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No te habrá dolido tanto cuando te ríen, eh! ¡Eso me ha dolido porque le... ¡Lo teníamos cerradito! ¡Lo teníamos cerradito! ¡Y lo teníamos cabrín! ¡Pero bien abierto, vamos! ¡Pero como te descuidas, te lo voy a comer del tirón! ¡Pero no se vale darse la vuelta, eh! ¡Peniente, una duda que yo tengo! ¡Cuando dos hermanos se... ...se lían eso, ¿cómo se llamaba? ¡Mosquito, no? ¡Ay, incesto, incesto! ¡Ay, qué... ¡Qué más coño mío, indulto, eh! ¡Sí, sí, sí, escuchando, escuchando! ¡Toma, barbino! ¡Te la comí! ¡Ah, la tu mamá, la tu mamá! ¡Mamá mía, mamá mía! ¡Ello, esto es un bastinazo, a ti te entro del tirón! ¡No te creas, hermano! ¡Que como no estres justas, me tengo que volver para atrás! ¡Teniente, yo te digo una cosa! ¡Yo solo ahí no entro, eh! ¡Jabio, me mata de esfuerzo! ¡Que a mí me da mucho miedo, eh! ¡A ver, niño! ¡Sarpa afuera y vigila a ver si viene la policía! ¡Y ya saben! ¡Si está la policía, tiene que decir agua! ¡Agua, agua! ¡Si está todo despejado, tiene que decir coche! ¡Coche, coche! ¡Agua, coche! ¡Agua! ¡Coche, coche! ¡Está claro, no? ¡Sí, venga! ¡No, tumba! ¡A ver, a ver, peluca! ¡Cuéntame, ¿qué pasa ahí adentro? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, que hemos disfrutado una cosa malaba! ¡Emos hecho un ratito hasta que lo venga! ¡Agua, agua! ¡Agua, carcaló, carcaló! ¡Carcaló! ¡Gracias! ¡Gracias, caraló! ¡Gracias! 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 ¡Hacias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Tengo de las manos arriba! ¡Hola, hola, hola! ¡El estudante chino! ¡Hola, el estudante chino! ¡Hola, hola! ¡Hola, chin-chan! ¡Hola, chin-chan! ¿Usted qué soy los siameses? ¡Nosotros no, chinos! Yo juraría que estaba hablando ahí con los agapornis. ¿Con los agapornis? ¿Con nosotros? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No para nada! ¡Pare, ore, ore! ¿Entonces esto qué? ¿Esto? Un letablante chino. ¿Y no? ¿Ves? Yo no quiero decir nada, ¿eh? Pero para mí que hay que ir a toncerrado, ¿eh? ¡Oye, en la cocina! ¡Oye, en la cocina! ¿Pasí? ¿Tienes el ojito de primavela? ¡Miau, miau! ¿Tendré los papeles en regla, no? ¿Tendré los papeles en regla, no? ¡Hombre, un montón! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Me voy a ir allá, no! ¡Venga, al calajo! ¡Venga, adiós! ¡Venga, Marco, que... ¡Venga, Marco, que tiene que hacer más cursillos! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Pues está bien caliente esto, rápido! ¡Cose! 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 ¡Menos más! ¡Menos más! ¡Ay! ¡Dios mío de vivirla! ¡Qué susto, ¿eh? ¡Pero si es el capo! ¡No seguís jugando, ¿no? ¡Pues mira, yo... ...yo jugaría a las siete y media! ¡Venga, vos, esperame un rato! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Es un juego de cartas, pero mejor, mejor! ¡Vamos a jugar a las ruletas! ¡Venga! ¡Venga, con cuál apuesta! ¡Yo! ¡Esto al seis! ¡Y todo! ¡Yo todo al cinco! ¡A ver! ¡Anda! ¡Ha salido el ocho! ¡Oé! ¡Gana la banca! ¡Oé! ¡Qué suerte ha tenido, xoxo! ¡Es que a los tirados! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua por lo que más quieras! ¡Agua! ¡Esto es una reta! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Aloxito! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Aloxito es delicioso! ¡Rollito es primavera! ¡Ale todo! ¡Ale todo! Yo quiero decir una cosa, ¿eh? ¡Hermano, que te están creciendo las cejas, hijo! ¡Ale todo! ¡Pero ustedes no eran italianos! ¿Los otros? ¡No, no, no! ¡Los otros chinos! ¡Pero chinos de Cádiz Cádiz! ¡Cádiz Cádiz 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 Cádiz! ¡De aquí, de aquí! ¡Ore, ore, 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 ore a lo bueno! ¡Ore! ¡Vino de aquí! ¡De la calle Pesquín! ¡Por esta calle, eh! Además de ninguna cosa, si el de Flincy habla con la L, ¡calao! ¡Yo soy del campo de Seúl! ¡Ah! ¡Del campo de Seúl! ¡Del campo de Seúl número 28! ¡Ore, ore, ore, ore! ¡Ore, ore, ore! ¡Ore, ore, ore! ¡Ore, ore, ore la gente de Seú, pula! ¡Ay, ole! ¡Mira! ¡Los otros! ¡Los otros somos de Cali, Cali! ¡Ore, ore, lo bueno! ¡Ore! ¡Eso lo aprendí a decir, ole, ole, lo bueno! ¡Ya me la cuenta! ¿Y qué más cosas hacen ustedes en el Cali? ¡Los otros nos encanta el Cali jamás! ¡Ah, que no va! ¡Ore, ore! ¡Ore, ore, lo bueno! ¡Los dos años en un cursillo, pa' aprender eso! ¡Después, irá! ¡Nos encanta la Semana Santa! ¡Ore, ore! ¡Irá! ¡Este y yo salimos de Mariguetal! ¡Ah, sí, de Mariguetal! ¡Sí! ¡Po, así pegado! ¡A mí me extraño la mejilla! ¡Este es el Mariguetal, yo soy la horquilla! ¡Ah! ¡Ore, ore! ¡Ore, ore! ¡Y este, este es el Capatán! ¡Capatán! ¡Ah, Capatán! ¿Podría haber una demostración? ¡Míralo, claro! ¡Míralo! ¡Vá, viva el martillo! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Ole, ole los locos lepequín! ¡Listo! ¡Eitan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a aguantar un poquito hasta la fin! ¡Vamos a aguantar un poquito! ¡Cuida con la falola! ¡Cuida con la falola! ¡Ore, ore, ore! ¡Ore, ore! ¡Vamos pensando que ya estamos en el barrio! ¡En el barrio chino! ¡Lo que está ocultando la recogida! ¡Jajaja! 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 el paso. Una cosita, ¿eh? ¿Qué? Si usted es un manigueto, ¿qué hace con la cara descubierta? ¿Y los gatos? ¡En la cocina, cojones! ¡No te ingela! ¿Quiere usted una degustación de gato? Yo voy a decir una cosa, yo estoy pensando en sospechar y para mí que esto es una tapadera. ¡Miquelos cojones, claro! ¿Qué va a ser, un L5? ¡Claro! Me voy ahí, pero que pienso perder, que pienso perder. ¡Hasta luego, Marco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te los flitos para ver si lo mandaste! ¡Coche! 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 ¡Ya está! ¡Coche! ¿Tú eres de los periódicos, ¿no? ¡Sí! ¿Tú me sabes decir si mañana va a llover? ¿Mañana? ¡Sí! ¿Mañana no va a caer nada de agua? ¡Agua! 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 ¿Pues sigue? Pues pues lo venís en bicicleta, ¿no? ¡Claro! Me vengase usted en bicicleta para que se va a traer el coche. ¡Claro! ¡Coche! 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 ¿Y hoy tú crees? ¿Va a terminar lloviendo o no? ¡Oye! ¡Va a caer la mumbia! ¡Va a caer tela! ¡Tela de agua! ¡Agua! 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 Pues entonces me voy a tener que ir para mi casa. Sí. Márchese usted y mejor se vuelve en el coche. ¿Eh? Y como va a hacer frío se pone dos chaquetones. ¿Qué pasa? ¡Estamos! ¡Tacojones! Arbol! ¡Arbol ahí que les he cogido! ¡Ustedes son los arbolos niñas cargílàis! Venga, venga, venga темés. Vamos a esperar a la vieja Ya, ya, ya Estoy buscando todos los losillos No intentan estarme porque hoy es descubierto Hoy es descubierto El casino ilegal se acabó Hoy que vamos a la cárcel Yo esto lo guardo Yo me voy a tomar una pastilla para quedarme a dormir No, no Pero yo no te pongas así No te pongas así ¿Qué te lo ha pasado? Se me ha quedado el mío Se me ha quedado el mío Esto lo tengo que buscar yo una solución Hasta luego No me voy a tardar Porque ustedes Estos dos Estos dos se me van Pero que uno de ustedes va a morir Uno de ustedes va a morir Es que tiene gracia ¿Qué ha hecho? Abre los inspectores con la gente ¿Qué tiene gracia? Que va a morir uno de ustedes ¿Tú qué te crees? ¿Que le tenemos poco de precio a la vida por aquí? ¿O sí? Bueno, picha Que estamos aquí este tío Ya sabemos que estamos a morir ¿Qué? Camino ¿Qué? Yo encontro la solución para mi hermano A ver Pues voy a decir una cosita Ahora invito a todos ustedes para el cuartelillo Que nos vamos para la cárcel ¡Hermano, para el cuartelillo! ¡Ay, ay, ay! Señores y señores Y lo que faltaba era uno más Aquí termina por hoy La historia de estos gásteres sobre patines El que quiera, escuche más Que le dé con esta gente Y nos pasen a la final ¡Como es una cosita! ¡Como es una cosita! ¡Como es una cosita! ¡Aplausos! 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 Desde hace tiempo estoy pensando Que te dejo esta canción Porque eres tú mi fiel amiga Que me da fuerza y valor Yo le robo una sonrisa Un aplauso, una ilusión Y rogándote esas cosas Qué alegría ser ladrón Porque a este loco, cuartetero Lo volviste en majareta Me robaste mi te quiero En la playa, la caleta Hace tiempo estoy pensando Que te dejo esta canción Y aunque vine pa' robarte Me ha robado el corazón Para ti Que no tengo febrero pa' poder pagarte Para ti Por ser fiel a mi estilo, a mi forma, a mi arte Para ti por ser mi musa Para ti por darme fuerza Para ti por ser la dueña De esta bendita condena Para ti Por parirme y vivarme como nadie sabe Para ti Porque si vivo y muero por tus carnavales Para ti por tus aplausos Para ti por tu constancia Para ti porque transmite mucho arte y elegancia Eres caí mi tesoro Y para que quiero más Y para que quiero más Si a mí me sobran los años Para ti por tus carnavales 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 Gracias.